Se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Actualmente representa a Quilmes, también en la provincia. Con un peso de 63 kilos, 350 gramos. 6, 3, 350 gramos, Elías Leandro Vallejo. Y en el Rincón Azul, nacido en Azul, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 63 kilos, 6, 3, para Pablo Ernesto Oliveto. Árbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás. Son jueces, el señor Héctor Primerano, el señor Ramón Cerdán y el señor Omar Fernández. Combate a 6 rounds, categoría super ligero. Nuestro productor Javier Perri, trabajó y lo fue a buscar a cuenta. Ah, trabajó. Sí, dijo que todavía no tiene fecha. Paso atrás sin pegarse, cuidado, cabezas, golpes bajos, acá está mis órdenes en el reglamento. Choque y a los minutos. La presentación del Pepe Balbi, en el Rincón, con uno de los Tedesco. Allí está el Príncipe Oliveto. El menor de los Tedesco. Cartel arriba, todo preparado, todo listo. Segundo está afuera. Primera. Señoras, señores, a boxear. Semifondo, super ligero, 6 asaltos. Negro el pantalón de el Príncipe Oliveto. Enfrente, Leo Vallejos. Vengo de ver la pelea con el Zapito Pilotti, su última victoria. En buena presentación, Vallejos. Veremos qué le depara el Rindecaseros. El Príncipe metió a la derecha. Empezó con buena acción la pelea. Esta noche se está enfrentando a un boxeador de mucha experiencia, como es Oliveto, que tiene más de 20 peleas, 24. Guillermo Silva, en la primera indicación, dijo, no pelees, boxea. Es el primer capítulo. Llabeando al Príncipe, marcando la distancia. Se quiere meter en zona de pelea. Vallejos anticipó con la zurda. Vallejos que peleó hace muy poco, Silvana. Sí, en general Villegas. En Citibel, perdón. En agosto. Es un boxeador muy interesante. En el final de agosto, el 25. Primer capítulo. Cruzó la derecha y no llegó al destino. Vallejos. El Príncipe con la guardia en arriba. Cerrada. Tomás que mira atentamento. Es el primer round. Es el primer round. Seguridad pide Ciro de un lado. Al Pepe lo tenemos en el rincón azul de la otra punta. Vamos rumbo al fondo. Que relatará Walter Nelson después de esta pelea. Vallejos que perdió en su debut. Es la única derrota que suma. Frente a Sebastián Fernando Ruiz. Esto sucedió en el año 2009. Después, todas victorias y un empate frente a Oscar Matías Núñez. Coquito Núñez. Largo Vallejos. Como un torero lo hizo pasar el Príncipe. Falta puntería por lo que tenemos de pelea. Surda. Surda. Llegó en forma de jab. Dos peces Vallejos. Le pide el rincón que no se cruce. Que no arriesgue. Que pelee. Que sume. Ya está marcado el pómulo de Vallejos izquierdo. Buena sincronización de Vallejos. Trabaja con el jab. Después se acuesta sobre su espalda. Sobre la pierna de atrás. Derecha. No se comió el vuelto recién Vallejos. Le entró una pero metió la otra. Le dobió el Príncipe. Buen tramo de pelea. Se activó la historia. Se acaba la vuelta. Rincones. Pausa. Ya seguimos. Sentéis es por en boxeo de primera. Segundo hasta afuera. Segundo round. Retornamos con boxeo de primera. Bien nítida. La mano derecha en cross por parte de Vallejos. Que marca la diferencia en la primera vuelta. 10 para Elías Vallejos. 9 y medio. Oliveto. Ya estamos en la segunda vuelta. En la voz de Martín Perazo. Segundo round. Boxeo de primera. 20 años. Martín. Oliveto está inactivo desde el año pasado. Desde mayo que no combate. Vamos a ver cómo juega esto en el respaldo físico que tenga. Recordemos que es una pelea pactada. 6 asaltos. Capítulo 2. Tomas el árbitro. Tenemos 5 peleas en cartelera para esta noche. Recién nos metemos en la segunda. En esta linda noche de boxeo en el CEDEM número 2. Lo va escorralando lentamente Vallejos. El príncipe para atrás. Ya habló la comentarista de la inactividad que viene acarreando. El de pantalón negro. Vallejos de pantalón. Celeste. Tiene buen movimiento de cintura Vallejos. Para defenderse tan solo. Dobla la espalda hacia atrás y vuelve con el contragolpe. Lo dice Silvana Carcetti. Rincones de un lado Guillermo Silva. Y va del otro el Pepe Balbi. Al pecho le piden a Vallejos. Que encuentre la puntería ahí. No, no, no. Eso no. Vamos. La pelea empieza a recostarse en Vallejos. La iniciativa que tome el de Avellaneda. Una que acierta Oliveto son tres que acierta Vallejos. No lo baje. Vamos. Está arriba, arriba de la cabeza. ¡Vox! Buen marco de público. Se van a sacar chispas en el fondo. Martín, fíjate cómo le camina mal a Oliveto. Siempre lo encuentra Vallejos a Oliveto con algún golpe ascendente de mano derecha. Entra como un pistón la derecha, recta. Tiempo y distancia de Vallejos. Tiempo y distancia de Vallejos. Una sola mano tiene el príncipe. Por ahora sin corona. Ascendente mano zurda por parte de Vallejos. El clásico de cada sábado. Boxeo de primera. Se habló con Walter Nelson. Pablo Sarmiento, el entrenador de Maravilla Martínez. Se va consumiendo sin... Demasiado. El round 2. Últimos segundos. Corre el príncipe. Lo lleva Vallejos. Pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta con boxeo de primera desde Caseros. Con la repe de las mejores acciones. De la segunda vuelta. 10 para Vallejos. Nuestro director, Heladito Rodríguez. Con las mejores imágenes. 9 para Oliveto. 10-9 la segunda vuelta. 20-18 y medio. Ya estamos en el tercer round. ¿Para eso? Todo usted. Les cuento el príncipe. Oliveto de pantalón negro. Enfrente de Vallejos. El rapado de Avellaneda. Oliveto que perdió con Guillermo de Jesús Paz. Con Lombardo, con Madolet. Con Ahumada. Con Nazareno Ruiz. Puto hace que no lo veo Guillermo de Jesús Paz. Vallejos con los golpes más certeros. Más suelto el hombre. Entra a la derecha arriba. Empieza a clavarse en el ring de Caseros. El príncipe. Chocaron cabezas. Por la cabeza. Ojo. Hubieron a punto. Vox primero. Vox primero le dice Silvio a Vallejos. Y allí va Leo. Rau que deposita la pelea en la mitad. Si es que se consume. Anticipó el príncipe recién. La duda de Vallejos vaciló y perdió. Tocó la derecha arriba. Tocó la derecha arriba. Es más, Vallejos. En ataque y en defensa también. Además porque no insiste Oliveto en el ataque. Y cuando conecta bien, da un paso atrás y todo de nuevo. El príncipe es un viejo zorro. El príncipe es un viejo zorro que por ahora no puede con su presa. El príncipe de azul, de los pagos de Matías Almeida. De Matías Jesús. Que mañana se juega una parada importante ante Arsenal de Sarandí. Seguramente como todo el plantel millonario siguiendo boxeo de primera. A ver cuándo me invita a la cancha. Ah, sorprendió. Tercer round. Falta acción. Veremos si llega. Quiero encontrarla. Bajo el golpe de Vallejos. Sí, pero no fue intencional. Justo cuando hacía la cintura, el movimiento de defensa, lo encontró con un cross bastante bajo, Vallejos. Le duele, le duele al príncipe. Ahí está. Un minuto. Rodríguez. La corona le dieron al príncipe. No puedo imaginar el dolor. Después se lo tramito. Tercer round. 30 segundos. Alarzi trae cola a la pelea. La velocidad. Esta noche es la que tiene que prevalecer en Vallejos. Bien. El afer, hermano Zurda, lo petiró como un gol Vallejos. El príncipe se anticipó con la zurda. Le entran las manos a Vallejos en lo poco que ha hecho Oliveto. Último 10. Toma, se para. Cuando trabaja de contragolpe, lo hace bien Oliveto, pero es intermitente. Acabó el round. Rincones. Pausa, señores. Volvemos con boxeo de primera. Hoy con el as de la producción, el turu monuera. 10 para Vallejos, 9 para Oliveto. 30, 27 y medio. Que no se enoje Eduardo. Dos hermanos. Y bueno, ya. La macana la hizo. Cuarto round. Oliveto de pantalón negro. Tiene la escuela de Alejandro. Postura de diestro. Diestro también, Vallejos. Me parece que llegó el tirón de orejas en el rincón de Vallejos y le dijeron andá. Es el momento. Es que todo depende de él, porque es en él donde ponen los ojos, porque tiene la proyección de su carrera. 24 años. Tiene tan solo una pelea perdida. Tiene que acelerar. Insisto que lo poco del príncipe va llegando a destino. Recién dos malos boleadas por la zurda. Lo vino a probar. Vino a ver, a medirle qué tan bueno es, qué cualidades boxísticas tiene Vallejos. Capítulo 4. Ya se viene Bad Boy Ruiz. Atención con el ojo derecho de Vallejos. Ya se viene Tortitas Vargas. En el fondo, dos conocidos entrenan en el mismo team, en el mismo cuerpo de entrenamiento. Se han dado duro dialécticamente también en los entrenamientos. Y ahora el turno de la realidad, de la verdad, del ring. En el fondo. Mientras tanto, este semifondo, que tiene Oliveto de Pantano Negro, que tiene un Vallejo que debe mostrar que es el candidato a llevarse la pelea. Lo hizo en los primeros asaltos. Cruzó la zurda. Está apuntando, afilando la derecha. Sí, pero está incómodo con su ojo derecho, que empieza a cerrarse. Eso es producto de un muy buen golpe que le ha propinado Oliveto. Ya está Fernando Rodríguez apuntando ese ojo que se va hinchando. La pelea sigue teniendo el mismo ritmo sostenido y las mismas imprudencias. Tomás que interviene con la cabeza arriba. Las torpezas que hacen que choquen así. 33 segundos para el final. A ver si luce de buena salud la definición. Se prendió Vallejos. Por las dudas preparo la L. La lona puede estar al caer. 20 para el final, grita el público en caseros. La capital provincial del deporte. Se termina el cuarto capítulo. Se hace la pelea. Se sacan chispas los superligeros. Apunta Vallejo para cerrar su vuelta. Lo enganchó arriba al príncipe. Quedó de espalda. Llegará la campana. Caminamos rumbo a la pausa en boxeo de primera. Volvemos con boxeo de primera. 10 para Vallejo. 9 y medio para Oliveto. El asalto más parejo. 40-37. Todo para Vallejos. Las mejores acciones. Trabajaba el rincón de Vallejos en ese ojo derecho. Martín. Quinta vuelta. Todo para Leo por ahora. Faltaría la definición de una pelea que tiene 6 minutos por delante. Digo Leo, digo el rapadito de pantalón. Celeste a su lado. De negro el príncipe Oliveto que mete a la derecha arriba. Pero después se come la zurda. Es una roja de pelea. Es para Tomás. Presagio que va a haber chispas en el round. Que puede haber zona de quiebre. Recién arranca el capítulo 5. Enseguida el fondo. En esta gama de 5 peleas que tiene la noche. Ascendente mano zurda de Vallejos. Si bien viene dominando Vallejos. No es una de sus mejores presentaciones esta noche. Mano abierta derecha que llega al rostro. La zurda marca el camino. El cruz de derecha de Vallejos. Está marcado ojo izquierdo de Oliveto. Cierra las manos. Compartiendo reflejos el púpilo de Balbi. Le marcó el ojo izquierdo de Vallejos. Se lo cortó. La última pelea lo habíamos dicho. En 2011 para Oliveto. Y anterior a eso. Una pelea en 2008. 5 en 2007. Una en 2006. 5 en 2004. Una en actividad importante. Buenas manos. Calamarre. Calamarre. Muy bien. Dos ascendentes manos izquierdas. Y después cerró la maniobra con la derecha en punta. Encontró el tiempo para definir. A veces se quita el lugar Vallejos. Cuando da el paso al frente rápidamente. Le da lugar Oliveto a esto. Agarrar. Hacer pasar los segundos. Vallejos. Vallejos pasó atrás y derecha a fondo. Llega el Tenkifer. Se termina el capítulo. Maltrecho Oliveto. Maltrecho Oliveto. Le escapa el Toro Vallejos. Llegará el último. Descanso. Rincones. De un lado Balbi. Del otro Silva. Los veremos trabajar. Los escucharemos. Este señor tuvo una vuelta florida, comentarista. La mejor vuelta. El corte espiña. De la pelea. 10 para Vallejos. 9 para Oliveto. 50-46. El corte espiña. Los tres minutos. Todos. De Vallejos. Vino el reto del rincón. Para que apretara el acelerador. Para que pusiera una marcha alta. Y para que marque la diferencia. De por qué es el boxeador al cual tienen que seguir. Ahí vemos al rincón trabajando. Otra vez sobre el ojo derecho. Apreciamos las imágenes de la vuelta número 5. Donde vemos que también Oliveto sufre. Después de esa derecha en punta profunda por parte de Vallejos. Sufre en el ojo izquierdo. Hay una pequeña inflamación. Ahí lo vemos. Hoy con toda la producción de torneos y competencias. Como todos los sábados. Como en todas las galas de boxeo de primera. Martín. Última vuelta. Sexto round. Y a boxear. Habrá luna. Habrá definición. Me parece que está todo en los puños de Vallejos. En su ahínco para irlo a buscar. En su capacidad de definición. Vamos arriba a la cabeza. Un boxeador con poca respuesta. Encontramos en Oliveto. Vallejos. Veremos si se suelta. Vallejos. Rumbo a la definición. Rumbo al knockout. Oliveto vino a entorpecer. Su maniobra limpia de Vallejos. Por eso es que no encuentra la definición. A esta altura para Oliveto. Llegar de pie al final. Es un mérito. O es un objetivo. Más que un mérito. Churda ampulosa que llega. Está apuntando el zapayazo Oliveto. Ahí lo tiró mano derecha. Ojo que pelea cara limpia Vallejos. Está buscando esta definición contundente. Y al piso muñeco a la lona. Llegó a la derecha como un pistón. Por parte de Leo Vallejos se acaba. Se acaba. Se acaba. Pasado de copa. Terminó el príncipe. Y sin corona. Ganó Leo. Ganó Leo Vallejos. Pistonazo de mano derecha. Pumba y al piso. Me van a contar un rato más. Al pobre Oliveto. Sube el médico. Por suerte parece estar bien. Knockout 6 para este señor Vallejos. Que lentamente se va transformando en un buen prospecto de boxeador. Sumando su victoria número 12. Para Elías Leandro Vallejos. En una noche fortuita. Donde encontró la definición antes de tiempo. Ponocau 6. Porque la cuenta llegó a 10. Mientras vemos en pantalla a Oliveto. El ojo que ya habíamos anunciado en el minuto de descanso anterior. Donde se estaba empezando a inflamar. Ahí vemos la definición. Ahí vemos la definición. La izquierda, la derecha y a la lona. Lo relataba Martín Perazzo por Tays Sports. Una buena elaboración de menos a más. Estuvo más acertado en los round 2. Y en el quinto y en este. Donde encontró todo antes de tiempo. Le aplicó la máxima potencia a sus puños. Y le terminó el knockout en la sexta vuelta. Para el hombre de Avellaneda. Que festeja de esta manera. Esta noche en boxeo de primera. Victoria número 12. Para Elías Leandro Vallejos. Ahora sí está Daniel Santibáñez. Pirincho. Proclama el ganador que Avellaneda lo escucha. De la pelea. Ganador por knockout. En el sexto round. Con el representante de Quilmes. Elías Leandro Vallejos. Leo KO 6. Ganó Vallejos. Viene de vencer a Pilotti. En este caso. Derrumba al principio Oliveto. Con la camiseta de Quilmes. El de Avellaneda. Victorioso. En lo que por ahora es el KO de la noche. Atención amigos de boxeo de primera. En este clásico de cada sábado. Se apronta la voz de Walter Nelson. Se prepara el comentario de Silvana Carcetti. Para Carlos Rubén Darío. Bad Boy Ruiz. Ante Carlos Ariel Tortitas Marías. Lo que viene en boxeo de primera. Es un fondo picante. Ya venimos. Un fondo picante. Disculpe. La ruptura. Disculpe. La ruptura. Es un fondo picante. Segunda. Un fondo picante. Es un fondo picante. Pero ya venimos. Gracias por ver el video.